Protagonistas en Toco y Me Voy Que siguen practicando el deporte Que sufrieron y mucho verdaderamente la pandemia Por el solo hecho de no poder entrenarse No poder estar en contacto con el agua Y que se destacan por su juventud En distintas actividades, torneos, certámenes regionales Bueno, es el caso de Valentina Pogés Capitana del Cuerpo de Nadadores del Club Petroleros YPF Con muy buenos tiempos En el reciente torneo de desafío de San Luis Preparándose para el Nacional Vamos a preguntarle si también va a convertir en los binacionales Un repaso a sus inicios Y que mejor que darle la bienvenida Porque muy gentilmente nos espera del otro lado del teléfono Valentina, ¿cómo estás? Muy buenos días Buen día, bien, ¿todo bien acá ustedes? Bien, muy bien Bueno, la verdad que es una alegría poder tenerte Algo hablamos con Nacho Morales hace algunos días también Integrante del Club Petroleros YPF Es un club formador, ¿no? Es una entidad que desde muy chiquititos Los prepara para ser protagonistas Y así lo reflejaron en el reciente certamen de San Luis Sí, sí La verdad que yo empecé nadando en Maipú En un lugar cuando era más chica que me llegó mi mamá Y después cuando empezabas a ir a los torneos Y ves a los equipos más grandes Ahí te empezás a entusiasmar Y bueno, yo cuando tenía 14 más o menos Me pasé a YPF y empecé a nadar con Albano Y bueno, empecé a mejorar un montón Entrenar todos los días Y conocer todo el equipo que es muy lindo ¿Y cómo empieza tu pasión por la natación? Sí, mi mamá y todos mis tíos nadaban en YPF cuando eran chicos Y bueno, después, bueno, vivíamos en Maipú El club quedaba muy lejos Pero después pude pasarme a YPF Que era donde mi mamá ama el club Y toda la vida nadaron Y iba con mis abuelos y toda la cosa Y es un deporte que necesita de ese acompañamiento familiar Más allá de que hay deportes que son grupales La natación, al ser un deporte tan individual Más allá de conformar un equipo que representa un club Depende de las características físicas y anímicas Que tenga el nadador dentro del agua Sí, obvio En muchos de los deportes, también a nivel amateur Es no solamente necesario tener una buena infraestructura en el club Sino que te apoye tu entrenador Que te apoye tu familia Que te lleva a entrenar Todas las cosas Porque si no, uno solo Lamentablemente no llega a ningún lado acá Que tampoco Muchos deportes así no tienen tanto apoyo ¿Cómo puedes contar de este torneo de desafío de San Luis? Con récords Con tiempos, la verdad que muy buenos Muy positivos para el club Y para el equipo de Petroleros YPF Y fue un torneo muy lindo, la verdad No habíamos ido nunca a esa pileta Y en general nos fue bien a todos Bajamos los tiempos Fue muy divertido Y conocimos a varios nadadores Que con la pandemia lo que pasa es que Hace mucho no íbamos a torneos Y mucha gente no había estado compitiendo Y bueno, está bueno para volver a entrar ahí En el juego Y conocer nueva gente Y nuevas piletas ¿Sufriste mucho la pandemia? Sí La verdad que bastante En un principio no tanto Porque uno no se esperaba Que fuera a durar tanto Sí Pero cuando pasaron los días Y nos dimos cuenta Que no íbamos a volver a la pileta Ni en uno Ni en dos meses Tuvimos que empezar a Bueno, a entrenar en la casa A hacer zooms Para Hacer los ejercicios de gimnasio Con poco peso Con libros Mochilas Lo que tuviéramos a mano Mientras que No sé Viste Cursabas virtual Y tenías que buscar un ratito Para hacer esto Un ratito para hacer aquello Y a diferencia De otros deportes Cuesta mucho más El hecho de pasar Tanto tiempo Sin estar en el agua ¿No? Sí Lamentablemente sí Porque Por ejemplo Aunque fuéramos Después cuando se liberó Un poco más Salíamos No sé A correr O andar en bici Nuestro deporte Se genera en el agua Y el entrenamiento Principal es en el agua Aunque hagas horas de gimnasio No es lo mismo Impacta de otra forma Y es un impacto Que no solamente Sea en el físico También en el estado de ánimo ¿No? En la cabeza Sí Obvio A mí al menos Ir a entrenarme Me libera muchísimo El agua Me encanta Y si pensamos En próximos compromisos En algún momento A Nacho le preguntábamos Por los nacionales Pero antes están Los binacionales ¿Vos vas a formar parte También de estos juegos Que se disputan en noviembre? No Yo por así decirlo Ya estoy grande Para los binacionales Son desde los 14 A los 18 años Y viste Van los mejores nadadores Que tienen los mejores tiempos Desarrollados en el último año En los torneos Yo ya este año Soy categoría de 20 Bien Así que Fui mis 4 años En los binacionales Pero ya hace 2 años Que no puedo ir Y Pero el Nacho Si va Y es un torneo Muy lindo Está muy bueno Donde puedes representar A la provincia Y también Ir a conocer piletas Y competir con Treanadores importantes De Chile también Y ahora ya Como se acerca el fin de año No quedan muchos Torneos importantes Seguramente Quizá hayan 2 torneos Acá en Mendoza Entre noviembre Ahora y diciembre Y bueno Ya después Metemos el tirón largo Hasta el nacional Que se haría en febrero En Santa Fe O en Buenos Aires Y qué nivel Tiene Mendoza Hoy en la natación Cómo Avisorás vos El futuro de la natación En nuestra provincia Pensando en que Han surgido grandes Nadadores De Mendoza Hoy qué nivel Está ofreciendo En base a este tipo De torneos Que se dio en San Luis Pensando en los nacionales En la proyección Que tiene el deporte Y la verdad Que Mendoza Siempre ha sido Una provincia Muy competitiva Y Ha tenido muy buenos Nadadores Actualmente también Siempre No solamente Nosotros Sino regatas Y obras Y San Martín Siempre siguen dando Buenos nadadores Y creo que es porque Generalmente tenemos Torneos Y nos incentivamos Entre nosotros Y Es un ambiente Bastante bueno En general Aunque sea competitivo Podemos ser todos amigos Por así decirlo Y es un deporte Que invita a eso A conocer a mucha gente ¿No? Sí, obvio Aunque sea un deporte Individual Si uno no tiene Un buen grupo Es muy difícil Encontrar a veces Una motivación En alguna oportunidad Hablábamos Con Julio Ortega Al respecto Con lo que tiene que ver Con la infraestructura De la provincia ¿No? Y le consultábamos Acerca de la famosa Pileta olímpica De poder contar Con las instalaciones Necesarias Y ella tenía Un punto de vista Que también Era interesante Que si no tenés Muchos competidores Si no tenés Muchos nadadores De nada sirve Tener un elefante blanco Sin utilizar ¿Cuál es tu visión Al respecto En esto de Tener que trasladarse De la provincia A entrenar En otros lugares Que sí cuentan Con este tipo De instalaciones Que no tiene Mendoza Y que sueña también Con la posibilidad De tenerlo En algún momento Y hubiera estado bueno Creo que Hace como tres años Estaba el proyecto Y El problema que hay Con los nadadores Al menos acá en Mendoza Que a los 18 años Aproximadamente Se va como El árbol se va cortando Muy tempranamente Porque Empieza la facultad Y a veces hay Hay horarios Que son difíciles De mantener Y bueno La exigencia del deporte Entonces La verdad que es complicado Para nosotros también A veces trasladarnos Un montón Siempre a otras provincias Porque en general Se hace en Buenos Aires Porque aunque hayan Piletas lindas No sé En Córdoba Que es lo más cercano Hace mucho Que no se hace Un torneo importante Ahí Entonces es un traslado Muy grande Y tenés que gastar Mucha plata La verdad Y también en el mantenimiento De las piletas Que probablemente Ese sea El gran desafío Que tengan los dirigentes Para poder contar Con una pileta olímpica Sí, obvio Claramente Valentina ¿Estudias? Sí ¿Qué estudias? Arquitectura ¿Y se puede complementar Las dos cosas? Ser competitivo En el deporte Y el estudio Siendo una carrera Tan difícil Como la carrera De arquitectura Y la verdad Que es muy difícil Justo Yo ahora Este año Estoy ahí Probablemente Me cambie De carrera Pero No por motivo Sino de la pileta Sino porque No terminó De convencerme En la carrera Pero en general Con la natación Es bastante difícil Llevar el ritmo Que se necesita Para Seguir bajando Los tiempos Para seguir Manteniéndote al nivel Y llevar una carrera Universitaria al día Tiene que haber Un compromiso Bien marcado Para querer competir Y poder Inclusive Vivir de natación ¿En algún momento Te pasó por la cabeza Eso? De irte a otro lado Para vivir Caso Brasil Por ejemplo Y representar A la provincia O representar A la Argentina Pero con un deporte Que sea pago Y deje de ser amateur Sí Muchas veces A veces Lo hemos hablado Con el entrenador Y todo Pero Está bueno Que acá No se da Por ejemplo Y sí Es bastante difícil Pero estaría bueno Bueno Ojalá Ojalá Que tengas Esa posibilidad Bueno En lo inmediato ¿Algún torneo Se puede llegar a dar? Si no A pensar En una larga Pretemporada En enero Para los nacionales De febrero Sí Bueno Bueno Valentina Queríamos conocerte Felicitarte Por estos buenos tiempos En San Luis Y por tu carrera Que es una carrera Corta Pero que tiene Una proyección enorme Y ojalá Que se sigan dando Buenos resultados Verdaderamente Sea en Petroleros y PF Como así también En los desafíos Que quieras proyectar Te mando un abrazo Muy grande Y muchas gracias Por la entrevista Muchas gracias a ustedes Abrazo grande